7. De la mano del verano. La llegada del verano alista a la familia real para sus vacaciones en Marivent, en donde la reina Leticia siempre se ha destacado, como siempre, por la selección de sus looks, que han variado, como todo, a lo largo de los años. 8. A los tiempos sin estilos claros le han llegado apuestas más sofisticadas, con elecciones de productos locales que también ha lucido la consorte, al menos durante la última década, en la que marcas como Felipe Varela, Hugo Boss y Carolina Herrera han dejado paso para productos de Zara o Mango. 9. Se espera que este año la reina Leticia vuelva a apostar por prendas de las Baleares, como ya lo hizo con faldas, bolsos, alpargatas y hasta incluso joyas, para darle a su look un toque más veraniego. 10. En el verano de 2007, la reina Leticia eligió un vestido mini negro, con aplicaciones de pedrería y sandalias de tacón. 11. Un año más tarde, en 2008, la reina Leticia se decantó por un vestido de rayas marineras, ideal para un cóctel, que acompañó con sandalias de tacón. 11. Para el 2010, la esposa del rey Felipe usó un mini vestido de satén, en tono champán, con unas sandalias plateadas atadas al tobillo. Felipe Varela, diseñador de cabecera de la reina Leticia, se encargó de vestirla durante la recepción de 2012, en Mallorca, con un mini vestido de encaje de flores nude. En el patio del Palacio de la Almudaina, la reina Leticia recicló en 2014 el vestido blanco de silueta lápiz hasta la rodilla y de escote asimétrico que estrenó en 2009. También fue confeccionado por Felipe Varela. El patio del Palacio de la Almudaina, la reina Leticia, se encargó de vestido de la lima 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 de